¡Suscríbete al canal! Claro que no, cariño. Lo siento tanto. Pero él se marchó al aparecer yo. A lo mejor no se encontraba bien. A lo mejor tenía que irse. A lo mejor le dio un ataque al corazón. Ojalá sea así. A lo mejor si se quedaba habría muerto. A lo mejor ya está muerto. Cariño, eres tan reconfortante.